Y es el estilo del grupo Alec Yo no sé cómo decirte que te quiero, que te quiero Ya ni sé ni qué decirte cuando estás cerca de mí Yo le tengo miedo a tiempo, de una voz y de esperanza Y algún día tú me des un poquito de cariño Yo le tengo miedo a tiempo, de una voz y de esperanza Y algún día tú me des un poquito de cariño Siempre te amaré, siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Siempre te amaré, siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre te recordaré Yo no sé cómo decirte que te quiero, que te quiero Ya ni sé ni qué decirte cuando estás cerca de mí Yo le tengo miedo a tiempo, de una voz y de esperanza Y algún día tú me des un poquito de cariño Yo le tengo miedo a tiempo, de una voz y de esperanza Y algún día tú me des un poquito de cariño Siempre te amaré, siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre te recordaré Te juro que siempre, siempre te recordaré Te juro que siempre te recordaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre te recordaré Si tú te amare, si tú te amare